Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a juntar más pistas para ayudar a Edgework. Creo que fue lo que dije cuando estábamos terminando el episodio anterior, pero bueno, ¿qué importa? 26 de diciembre, centro de detención, cuarto de las visitas. Y no sé por qué, como siempre, como siempre, siempre se me olvida presionar la maldita ventana del juego. ¡Maya! Hola, Nick. Me alegro de que Edgework consiguiese librarse hoy. Es un alivio. Por cierto, ¿por qué lo hiciste? Ni idea. Pensé que tenía que hacer algo. Ya sé que no soy tan buena abogada como mi hermana. Tú ni siquiera eres abogada, Maya. Lo siento. Gracias a ti el juicio salió bien, pero pórtate bien a partir de ahora, ¿vale? Vale. Oh, Maya. Pobrecilla, pero no se va a quedar aquí por mucho tiempo. Vamos a preguntarle del interrogatorio. ¿Te han interrogado ya? ¿Por qué te interrogarían por algo así? No, aún no. El inspector Gumshoe acaba de irse. Me dijo, ¿cómo este...? Ah, sí, no voy a hacer su... ¿Cómo este es su primer delito? ¿Podrá irse después del interrogatorio? Supongo que sí. Sí, porque la otra fue... O sea, la culparon, pero... No, era... Era inocente, pero... Ok, está bien. Uf. También me dijo que reuniese el dinero de la fianza rápido. ¿Puedes pagarla por mí? ¿Eh? ¿Cuánto es? No sé. Supongo que te enviarán una factura o algo. ¿Por qué la palabra fianza siempre me hace pensar en altas sumas de dinero? Bueno... Eh... Pues yo creo que... No sé por qué. ¿Y en cuanto a Mía? Nada. No he podido entrar en contacto con ella. Pero, o sea... Ok. ¿Puedes... Este... ¿Cómo se dice? Invocar su espíritu y que te posea todo ese pedo. Pero... Maya no puede hablar como tal con Mía. O sea, eso no tiene sentido. Lo he intentado. Y mucho. No sé qué hacer. No debería haber dejado mis estudios de Medium. Mmm... Parece sincera. Seguro que sí he esforzado mucho. Tengo que enterarme si hay alguna cascada por aquí cerca. Me pregunto si algún día volveré a ver a mi hermana. Técnicamente no la has visto. De todas maneras. Aunque la puedas, este... Convocar. Así que da igual. Ah... Bueno, entonces ahora vámonos a... ¿Dónde vamos ahora? A ver. ¿Cuáles son mis opciones? De hecho, pensé... ¿Por qué no hablamos con Edgeworld? Pero ahorita... Maya es la que está aquí. Ah... Supongo que vamos a buscar a la señora Pelo. A ver qué pedo con eso. 26 de Diciembre. Parque del Lago Gord. Entrado. Oh, permítame tantito. Ok, perdón. Estaban hablando ahí abajo. A ver, este... Sí, entrada. Ya le había leído eso. Bueno, ok. Sigue habiendo policías en el parque. Pero menos que ayer. ¿Estará el inspector Gomshu? Yo creo que no. Si no salió aquí. Entonces vamos a movernos a la playa. No sé por qué dicen playa. Esto no es una playa. A mí no me vengas a joder. Si así es un lago. 26 de Diciembre. Lago Gord. Playa Pública. O sea, ¿por qué playa pública? Siento que están usando mal esa palabra. No he visto a Larry en todo el día. Seguro que está dejándose a los cuartos en una cita con la bella Kiyance. ¿No había dicho algo de que no estaba con él o algo así? ¿O me estoy adelantando? ¿Quién sabe? A ver, entonces vamos al bosque. Ahí sí debería estar la señora Pelo. 26 de Diciembre. Bosque del Lago Gord. Ah, es Gumshoe. Hola, Inspector Gumshoe. ¿Qué tal? Oh, espera. Siempre se me olvida la voz que le doy a Gumshoe. ¿Qué tal, amigo? El juicio de hoy fue... ¿Sí? ¿Qué pasa con el juicio? Ah... Iba a decir que fue un buen espectáculo, pero no fue exactamente eso. Aunque consiguió salvar a Esh, por eso sí. Lo que intentaba era darle las gracias, ¿sabe? Eh, gracias. Pero él te estaba tratando de dar las... Ok, no importa. Vamos a hablar con él a ver qué pedo. Sobre todo por lo de Maya. O sea, que... Ah, sí, aquí está lo de Maya. A ver, el juicio de mañana. ¿Inspector Gumshoe? ¿Tiene idea de qué estrategia usará mañana, Monkarma? Dicen que va a llamar a un nuevo testigo. ¿Un nuevo testigo? Sí, mencionó algo en el juicio de hoy. ¿Lo hizo? Yo ya no me acuerdo hace semanas que no grabo esto. Había dos testigos. ¡Oh, guau! Era muy necesario ese flashback. Te la mamaste. ¿Quién será ese segundo testigo? Eh... ¿Quién es? Lo siento, amigo. Aunque quisiera, no podría informarle al respecto. Vale. Ok, vamos a hablar sobre Edgeworth. Bueno, quería preguntarle algo sobre Edgeworth. ¿De qué se trata? ¿Desde cuándo tiene pánico a los terremotos? No sabía nada. A Edgeworth no le gusta mucho hablar de sí mismo. Pero hay una cosa que está clara como el agua. Su odio visceral hacia el crimen. Su decisión de convertirse en abogado. Y su pánico a los terremotos. Todo tiene su origen en aquel incidente. ¿El incidente de L6? Efectivamente. Fue hace 15 años cuando vio con sus propios ojos cómo mataban a su padre. Aún le sigue doliendo. No hay más que ver sus ojos. Vergas, pues sí. O sea, si... Bueno... Ok, está bien. No voy a... Estaba a punto de spoilear, pero no. Mejor me callo. Quería hablarle de Maya Faye. ¿Eh? ¿Aún no ha salido bajo fianza? Pues todavía no la interrogas, güey. Qué extraño. Les dije que la soltasen en cuanto tuviesen listo su informe. Caray. No sé lo que habría pasado en el juicio de no ser por ella. Cuando vi cómo el alguacil la sacaba de la sala, se me escapó una lágrima, para serle sincero. Y Ashworth se emocionó tanto que los labios le temblaban. ¿En serio? ¿Ashworth el insensible? Él está muy agradecido a Maya por lo que hizo. Tengo que volver a la comisaría. Conseguiré el informe de Maya para sacarle de allí lo antes posible. Gracias. ¡Espere! Por cierto, ¿sabe a cuánto va a ascender la fianza? No se preocupe por eso. Ashworth ha asumido todos los gastos. ¿Qué? ¿Ashworth? ¿No se lo dije? Él está muy agradecido por lo que Maya hizo. En fin, amigo. No se olvide de ir a buscarla, ¿de acuerdo? ¡Oh! Y espero que esté tan agradecido con nosotros para pagarnos. Creo que es el único cliente que hemos tenido que sí nos puede pagar. Estoy por pedirle a Ashworth que me pague el alquiler de este mes. Tampoco abuses, Phoenix. Tampoco abuses. Pues esperaba encontrarme la señora Pelo aquí, pero obviamente no. Supongo que tenemos que ir entonces a la comisaría. O este... Sí, ¿no? A recoger a Maya. Bueno, no, no está en la comisaría. Está acá. Ok. Ustedes saben a qué me refiero. El punto es que tenemos que ir a recoger a Maya. No sé si al centro de detención o acá en la comisaría. Oh, sí. Tenemos que venir acá. 26 de diciembre. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Nick, has podido venir. Acaban de terminar con el papeleo. Ya puedo irme. Al fin libre, ¿eh? Los interrogatorios han sido muy duros. Me preguntaban cosas como... Bueno, ¿qué has hecho esta vez? Como si fuera una criminal. ¿No es increíble? Bueno, pero al final te soltaron, ¿no? Mmm. Ah, ahora me acuerdo. Gracias por pagar la fianza. Dáselas a Edgeworth. ¿Eh? La pagó él. Estaba agradecido por lo que hiciste. ¿Edgeworth hizo eso? Tengo que devolverle el favor. Tenemos que ganar este caso, Nick. Pero el caso lo voy a ganar yo. No, tú, Maya. Tú no eres abogada. Insisto. Y aparte, tú le hiciste un paro enorme. Por eso te tuvo que pagar a ti la fianza. Pero bueno. Vamos a hablar contigo. O sea, no sé por qué, ¿no? Mejor te sales y platicamos a gusto. Ah, no. Esto es lo que siempre dice cuando estamos en la oficina. Bueno. Hablando de quizás tengamos que venir acá. Creo que no hemos... Oh. Ah, aire puro. Qué bien me sienta la libertad. Portarte bien en el juicio de mañana, ¿vale? Portarse mal es más divertido. Si la próxima vez Edgeworth se niega a pagar tu fianza, ¿no te parecerá tan gracioso? Vale. Me portaré bien. Ay, señor. Y me imagino que... ¿Vas a decirse que me da lo mismo? Sí, a huevo. Entonces, no hay nada que ver aquí. ¿Cómo ha estado Charlie? A ver, Charlie. ¿Qué pedo contigo? La planta favorita de Mía. Se llama Charlie. Maya se encarga de regarla. Charlie tiene mucho mejor aspecto últimamente. Me imagino que Maya ya le debe haber... Bueno, Mía ya le debe haber dicho Maya. Pero espera. ¿Cómo le...? Eso no tiene sentido. Ok. Bueno, ahora que ya tenemos a Maya, supongo que a lo mejor y ahora sí encontraremos a... ¡Oh! De hecho, vamos a... Asuntos criminales. A la comisaría. Vaya. 26 de diciembre. Comisaría. Departamento criminal. El inspector Gumshoe no está aquí. Gumshoe está hoy en la escena del crimen. ¿Eh? ¿De veras? Ese tío no descansa nunca. Se peleó con el jefe por no seguir el protocolo. ¿No seguir el protocolo? Apuesto a que no quería ayudarles a preparar el caso contra Ashworth. Ah, qué mal pedo. Pero supongo que tiene sentido. A ver, entonces vamos al lago Gord. Me imagino que... Oh, vamos a encontrar a alguien aquí. Me imagino que ahora sí es a la señora pelo. 26 de diciembre. Parque del lago Gord. Entrado. Oh, Larry. Ah, no. Hoy no hay muchos policías por aquí. Sí, se habrán vuelto a la comisaría para preparar el caso contra Ashworth. Ah, aquí está. Hola. Ella es la señora pelo. Menuda la que armasteis ayer. ¿Qué hemos hecho? No me estoy quejando. A ver, lo he estado pensando, reflexionando. Sí, lo queréis decir así. Me di cuenta de que ser testigo en un juicio es una gran responsabilidad. Oh, no. No me digas eso, pendeja. O sea, todos los problemas que nos metiste ayer. Y todo por... Ay, quería creerme. Un testigo. Qué mamadas al chile. Pero yo me subí al estrado y empecé a soltar lo primero que se me ocurría. Señora pelo. En fin, quiero compensaros. ¿Comenzarnos? Oh, oh. Solo espero que no estés pensando en eso porque no estoy atraído a ti. El juicio de hoy. ¿Qué conclusión sacó del juicio? Si yo soy sincera, solo participé para luego decir que había estado en un juicio. Aunque en realidad no había visto gran cosa. Me convencí a mí misma de lo contrario. Lo siento, sé que os he causado muchos problemas. Espero que no estén escuchando... Nah, ¿de qué estoy hablando? Claro que están escuchando a mi perro. Sus ladridos son muy fuertes, pero pues no tengo nada más que hacer. A menos que cerrarle la puerta. Pero ahorita no voy a pararme a hacer eso. La memoria es una cosa muy traicionera. Pero eso no fue memoria, solo se hizo pendeja. Sí, ahora ya lo sé. La próxima vez que presencie un crimen, prestaré más atención. Vale. Querrás decir, la primera vez que presencie un crimen. Sí, de hecho. Gordy. ¿Y qué hay de Gordy? ¡Ah, sí! Creo que el juicio le va a dar mucha publicidad al asunto Gordy. Conseguiré sacarle una foto y hacerme súper famosa. Genial, señora Pelo. Pues mucha suerte. A mí también me gustaría ser una fotógrafa de investigación. Primero tendrás que acabar tus estudios de Medium. De hecho. A ver, vamos a ver. ¿Cómo nos va a devolver el favor? Y espero no sea un Huawei, por favor. Lota. Señora Pelo. ¿A qué se refiría con lo de la compensarnos? Bueno. ¿Quién habla? La verdad es que tengo información para vosotros. ¿Qué? Algo que Boncarva me prohibió contar en el juicio. ¿Qué información? A ello voy. Mira. Creo que podríamos hacer un pequeño intercambio. ¿Un intercambio? O sea, ¿quieres cartas? Pensaba que lo que querías era compensarnos. Vale. Os propongo un pequeño cambio para compensaros. ¡Eso no tiene sentido! ¿Qué? La información no es gratis, queridos. Eh... Ey. Seguro que estáis pensando. ¿Qué cutres son los del sur? Si os nota en la mirada. Pues hoy voy a decir algo. Las del sur son mucho menos cutres que vosotros. Yo soy la excepción, ¿vale? Bueno. ¿Qué? Ahí trato. ¿Qué hacemos, Nick? Pues ya. ¿Qué? A ver si tiene algo útil. No tenemos ninguna pista. Así que no tenemos selección. Vale. ¿Cuánto quiere? ¿Eh? ¿Estás mal de la chaveta? Ja, ja, ja. De la chaveta. Puede que sea una cutre. Pero no me dedico a robar a los pobres. ¿Eh? La información hay que cambiarla por información. Escuchad bien. Lo que quiero es información sobre Gordy. ¿Cómo? ¿Gordy? Pero si Gordy no. Gordy no existe. Dame pruebas de que es así. Ah. Os vigilo desde el coche, ¿vale? Si veis algo que sea la primera en enterarme. Vale. Venga, pues. Hasta luego. Venga, Nick. A la casa. A la casa. No lo dirás en serio. Sí. Hay que cazar a Gordy. ¿Y qué pasa con Edgeworth? Tenemos que encontrar a Gordy para ayudarle, Nick. ¿No lo entiendes? Vale. ¿Y cómo se busca un monstruo imaginario? ¿Algún especialista en rumores sobre monstruos? Eso está de la verga. Verga. Ok. Bueno. Entonces, este. No conocemos a nadie así. No sé. ¿Qué tengamos que hacer? Este. Supongo que vamos a la playa. A ver si encontrar. Oh, de hecho. Au. Miren, ya está el inflable del Samurai 10-0. Perdón, hoy no puedo hablar bien. 26 de diciembre. Lago. Perdón. Plane pública. ¿Qué es eso? El Samurai 10-0. Pa, 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 pa. No, por Dios, mi voz. Ay, miren, es Larry. Ya vestido normal. Ey, Maya. Larry, ¿qué diablos es esto? Ah, fue una idea de mi chica aquí. Fíjense. Ya decía, pon esto aquí. Haz esto que quedará súper guay, tío. Me lo dio junto con la pancarta. Se me había olvidado por completo la voz del Larry. Wow. Es increíble que ya te encontrase eso. Bueno, ella conoce a mucha gente. Cuando terminó el show, le dieron todo esto gratis. Vale. Ok. Este, ya hay disculpas. Si hay alguien de España escuchándome, que creo que sí es posible. No me he puesto a investigar de mi audiencia. Una vez lo hice y venía que, o sea, la gran mayoría de la gente que me ve es de México. Este, creo que la segunda era... ¿Era Argentina o Chile? No me acuerdo. ¿Uno de los dos? Y creo... Y el tercero creo que era Brasil o algo así. No, no estoy muy seguro. Tendría que checar eso. Y lo voy a poner en pantalla. Porque neta sí es algo interesante. Y de hecho, algo que sí me interesa a mí saber eso. Pero sí, si hay alguien de España que me esté escuchando, una disculpa por burlarme de su acento. Pero no lo hago con el sentido de ofender. Este... Como por lo general lo hago con Battle Tots o Resident Evil 3. Que creo que no he mencionado en este let's play. Siempre digo que esos juegos son una mierda para ofender. Porque de verdad no me gustan. Y de verdad pienso que son malos juegos. Pero bueno, X. Continuamos con esto. Ey, Nick. ¿Qué ha pasado con Edgeworth? Bueno, el primer día del juicio fue bien. Pero a partir de ahora no sé qué es lo que nos espera. Ah. Larry, ¿tú conocías el punto débil de Edgeworth? Tiene pánico los terremotos. Le asustan más que a un niño. ¿Eh? Qué raro. En el colegio no era así. Ah, ¿no? Bueno, solo compartimos clase un año. Se cambió de colegio muy rápido. ¿Se cambió? Claro, cuando el incidente de DLC estuvo lugar. Pero parece que Larry no sabe nada de esto. Verga. Ok, vamos a hablar sobre ese gran samurai. Oye, Larry. ¿Qué era eso de ahí arriba? Ah, el gigante. Lo tengo desde hace un mes, sí. A los chavales les vuelve locos. ¿Por qué no estaba ayer? Eh. Ah, es verdad. El compresor estaba estropeado. ¿El compresor? Sí, esa pequeña unidad que está junto a mi puesto de perritos. Es lo que uso para mantener el samurai de acero en el aire, tío. Se rompió hace tiempo y la tuve que llevar a reparar, jolines. Verga, perdón. Oh. ¿Y yo qué pensaba que lo inflabas tú mismo? Seguramente. Este. Ah, quizás podemos preguntarle algo sobre Gordy. Ah, tengo una foto de él. Ah, sí, tengo aquí este artículo. Vamos a. Sí, netas con. Ah. Por cierto, creo que nunca he mencionado el nombre de mi perro. Es Choco. Choco, el perro más chocolatoso del mundo. Este. Y es un escandaloso. Por eso un amor, ese perro. Lo quiero mucho. Eh. Gracias a él me estoy forrando a vender perritos. ¿What? Lo doy abasto. ¿Crees que Gordy existe en realidad? No, creo que alguien vio algo y pensó que se trataba de un monstruo, tío. Pero seguiré vendiendo perritos de samurai hasta que se aclare todo. Ok. Eso no nos ayudó para nada. Ah. Supongo que no hay nada más que hacer. Vamos entonces a. Pues vamos a movernos de aquí. Este. Oh, va, 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 va. Espera, 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 espera. Hay algo que no he mostrado. Ey, Larry. ¿Qué te parece mi medalla? Mi insignia. Ah, por fin ya encontré el maldito botón para presentar. Lo siento, Nick. No sé nada del tema. Solo soy un simple vendedor de perritos calientes. Jolines, tío. Ok, bueno, ahora sí. Vámonos a la verga de aquí. Eh, vamos entonces al alquiler de botes. A ver. 26 de diciembre. Alquiler de botes. ¡Wow! Qué calmado está siempre esto. ¿Habrán cerrado la tienda de alquiler de botes para siempre? Bueno, con todo el follón de asesinato de huevo, 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 huevo. ¿El qué? Disculpa, Phoenix. Quizás se ha tomado unas vacaciones hasta que todo se olvide. Es lógico. Entonces no hay nada que hacer aquí. Ok, excelente. No creo que el bosque tenga alguien. No, porque el señor Apelo está en la entrada. Ah, no. Bueno, igual ahorita no tenemos información para ella. Así que, pues, ¿para qué la buscamos? Vamos a asuntos criminales. A ver si Gordy. A ver si Gomshew ya está aquí. Yo creo que sí. 26 de diciembre. Comisaría. Departamento criminal. ¡Ay, aquí está! Hola, amigo. ¿Qué le pasa? Parece de mal humor. Espere. ¿Ha vuelto a hacer algo para perjudicar al señor Edgeworth? Ah, que la verga. ¿Cómo que ha vuelto a hacer? En fin, sí, amigo. Puede contar conmigo si necesita algo. Salvo dinero, claro está. Ah, Gomshew. Este, a ver, vamos a hablar de la investigación. ¿Cómo va la investigación? No está avanzando mucho. Vamos a tener otra reunión pronto. Se supone que vamos a hablar de los motivos de Edgeworth. ¿Sus motivos? Pero el padre de Edgeworth murió en el incidente de L6. Y la víctima de nuestro caso es el que puso en libertad al único sospechoso del crimen. Robert Hammond. Dicen que esa fue la razón por la que Edgeworth le disparó. Ay, después de 15 años. Bueno, supongo que siendo un niño no pensarías en hacer eso. Pero no creo. ¿Y por qué te irías contra el abogado y no contra el tipo? Y aparte lo dejaron inocente. Pero, no sé, supongo que si no sabes quién fue el asesino, buscarías venganza contra el que conoces, ¿no? Es estúpido, la venganza es estúpida. Pero bueno, Edgeworth nunca habla de su pasado. Pero apuesto a que le restregarán este tema en el juicio de mañana. Oh, como no tienes una idea. Pobre Edgeworth. Tengo que admitir que la cosa tiene mala pinta, amigo. Ay, ni que lo digas, ¿eh? Dígame, inspector, ¿conoce usted a Gordy? ¿El monstruo del abogol? Personalmente no. Pues lo estamos buscando. ¿Qué? ¿Han perdido la razón? ¡Ah! ¿Les sobra tiempo como para buscar al monstruo? Si tienen tanto tiempo libre, les puedo encargar algún trabajito. Ya, lo hiciste encabronar, Maya. El inspector Gomsho me da miedo, Nick. Ja, ja, ja. Oh, pobre Maya. Creo que pudiste haber este... Explicado mejor la situación. Le he contado al inspector Gomsho nuestro trato con la señora Pelo. Nick, la próxima vez no espere tanto para decírselo. Eh, lo siento. Ja, ja, ja. ¿Ok? Ya veo, amigo. Siento haberle gritado. De acuerdo. Yo, el inspector Gomsho, les ayudaré a buscar a Gordy. ¿Qué? Les prestaré una de nuestras nuevas armas secretas para encontrar pruebas. ¡Oh! Eso suena interesante. ¿En serio? Cojan lo que más les guste. ¡Wow, wow, wow! Estamos hablando de las armas, ¿verdad? Eh, a ver, armas secretas. Vale, demos la mercancía. ¡Oh, ahí está! Un momento. Cada cosa hace un tiempo. Antes dejen que se las muestre. ¡Wow, wow, wow! ¡Gomsho! Creo que te estás emocionando demasiado. Son nuestras armas más desarrolladas. Aquí está el arma secreta número uno. ¡Proyectil! ¡Eh, wow! ¿Proyectil? Es un perro policial de la brigada canina. Aún está en prácticas. ¡Proyectil! ¡Proyectil! ¡Ven, chico, ven! ¡Oh! ¡Qué bonito! Aquí está. ¡Qué mono! Pero es un perro. No sé, estoy jugando. Sé a qué se refiere. Sí que es mono. Pero, ¿de qué nos va a servir? Pues, sí son útiles, pero no para lo que estás buscando. Aquí está el arma secreta número dos. ¡Una caña de pescar! Es mi caña de pescar personal. ¡Inspector Gumshoe! A lo mejor se alimenta de lotos. Bueno, ¿cuál queréis? No me decido, no me decido ni todas parecen tan útiles. Yo tampoco me decido. Yo tampoco me decido. Justo por lo contrario. Pero, en fin. Tampoco nos hará daño llevarnos una. Obviamente, lo más útil es el detector de metales. Sé que cualquiera de las elecciones parecería estúpida para lo que vamos a buscar. Pero, créanme, es necesario el detector de metales. ¿Podemos llevarnos el detector de metales? Claro, amigo. Aunque no sé muy bien qué vamos a encontrar con él. Recuerda que están buscando un monstruo. Todo vale. Todo. Eso es muy cierto. Aunque sea un ser vivo, es un monstruo. Nunca sabes. Pero, bueno. Ya en el próximo episodio nos vamos a dedicar a buscar a Gordy. Por más estúpido que eso suene. Y a ver si conseguimos información de... Pues sí, de Gordy para que... Más bien, información de Edgeworth, ¿no? Bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!